Vamos a charlar con Ivanildo Sales Chávez que nos está visitando, haciendo un poco de historia. Decíamos que, bueno, había estudiado en Brasil, había estudiado en España, había estudiado en Buenos Aires. Se radicó en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, durante, nos decías, tres años. ¿Entre qué año y qué año aproximadamente? Sí, estuve entre el 2009 hasta el 2002. Estuve en Santa Fe, cerca del 2012. ¿Pertenecís a la orden de los Agustinos Recoletos? Exactamente. Pertenecí en ese momento a la orden de los Agustinos Recoletos, que es una orden bastante tradicional, conocida dentro de la iglesia. Y bueno, después, obviamente... ¿Tus misas las hacías en frente de la Plaza de los Constituyentes? Exactamente. Ahí en la iglesia, en la parroquia de los Agustinos, en la parroquia de San José. Claro. Y nosotros... ¿Y qué pasaba en esas misas? ¿Cómo fue, de menor a mayor, o sea, de menos a más, en cuanto a que fue creciendo la cantidad de gente que iba a las misas, a tus misas? Que me decías, en un momento llegaron a hacer una misa en el estadio, puede que la gente se acuerde, en el estadio de Unión, en el Cerrado, en el Malvichino. Así es. ¿Cómo traducirlo en palabras, no? Algo tan hermoso, tan misterioso también, porque cuando uno trata las cuestiones espirituales, es menos que uno puede decir de lo que uno pueda decir, ¿no? Entonces nosotros tratamos de balbucear el misterio, ¿no? Sí, fue un fenómeno, podría decir, maravilloso, muy grande. Nosotros, en realidad, habíamos empezado con las misas. Yo siempre, desde mi etapa de formación, yo siempre me identifiqué con un movimiento dentro de la iglesia que se llama Renovación Carismática, que trata un poco de revivir, ¿no? De rescatar, digamos, las vivencias de lo que fue la iglesia primitiva, todo lo que fue la acción del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ¿no? En los primeros siglos. Y, bueno, esa Renovación Carismática surge en el siglo XX y trae como ese nuevo fervor que la iglesia estaba perdiendo, ¿no? Entonces rescató la presencia o en sus prédicas, la presencia o la énfasis en la persona del Espíritu Santo y todo lo que tiene consecuencia cuando las personas se dejan actuar, poseer por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en esas misas, nosotros tratábamos, obviamente, de hacer mucho hincapié en eso, en la persona del Espíritu Santo. Y todo lo que sucedía, y aquí viene, ¿no? El gran causador, podríamos decir, de ese gran fenómeno que fue creciendo cada vez más, la convocatoria, esa atracción que la gente sentía en participar, yo creo que es el Espíritu Santo, ¿no? Era una misa, obviamente, muy especial, como yo te decía, yo creo que también parte se debe de eso. Pero se habla de vos, Ivanildo, Ivanildo tiene 38 años ahora, ¿eh? Estamos hablando de hace unos cuantos años atrás. Se hablaba ya, o se hablaba en ese momento, de un padre sanador, o sea, de un padre carismático. Bueno, indudablemente que algo de eso hay, ¿no? La sanación, ¿no? O como se dice, se intitula, entre la gente popularmente, el cura sanador, el padre sanador. A ver, la sanación es un carisma, ¿no? O algunos tienen distintos carismas, y algunos tienen el carisma de la sanación, ¿no? Que es un don, una gracia, o un carisma, ¿no? Como San Pablo llama, concedido a algunos fieles, que pueden ser sacerdotes o pueden ser laicos. Es decir, el Espíritu Santo derrama como quiere, y a quien quiera, reparte. Y, bueno, y algunos sacerdotes, quizás más abiertos a esa acción del Espíritu Santo, que, bueno, sienten que reciben este don, tienen que tratar de poner a servicio de la gente, ¿no? ¿Eso te pasó concretamente en Santa Fe? Yo creo que sí, a lo largo de toda mi formación seminarista o preparación, uno como que va sintiendo algo especial, ¿no? Una identificación con algo. Este, con el dolor de la gente, con la necesidad de la gente, y uno de alguna forma ya empieza a ejercitar. Y yo creo que se tornó mucho más fuerte, obviamente, con el ministerio sacerdotal, ¿no? Con la ordenación, con la posibilidad de celebrar misa para mucha gente. Yo creo que en donde se tornó mucho más fuerte, digamos, ese ejercicio. Y, en parte, la gente que venía en nuestras misas, las misas que celebramos, obviamente, todos venían motivados por alguna necesidad. Sí, sí, sí. Y al venir motivados por alguna necesidad, y al encontrar ese algo, que, ojo, que la sanación, puede ser que en algunos casos, obviamente, pasó de sanación física, pero no es siempre sanación física. Más espiritual. Hay muchas sanaciones espirituales, psicológicas. Lo que nosotros más hemos visto, por ejemplo, reconciliaciones entre hijo y padre, entre hijo y madre. Y cuando pasa este proceso, ocurre este proceso, hubo un proceso de sanación. Una autoestima herida, que alguien empieza a valorarse un poco más, hubo un proceso de sanación. Alguien que tenía algún problema en su vida, en cuanto a desarrollo personal, y empieza a afrontar, a encarar la vida de otra manera, en un proceso de superación, también hay un proceso de sanación. Entonces, todo eso podríamos nombrar de menor a mayor, desde algo más sencillo, o algo más llamativo. Sí, nosotros fuimos testigos. Siempre digo, obviamente, uno es testigo de la gracia, y bueno, uno es un canal apenas, por donde se comunica algo especial, que no es de uno, ¿no? Uno sería como un canal, un puente, un nexo, entre algo que yo creo que es misterioso, que es Dios, yo creo que es Dios, ¿no? Y uno es apenas ese mediador, ¿no? Y a través de uno se comunica algo especial. A través de una palabra, a veces muy simple, muy sencilla, pero esa palabra cargada de, tocada por la unción, por ese algo misterioso que es de Dios, ¿no? Por el espíritu, tiene un poder tremendo de provocar el cambio, de tocar el corazón, de inaugurar, de inaugurar algo nuevo en esta persona, o en este grupo. Y todo eso nosotros fuimos, yo fui testimonio de ese poder, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque, digo, ¿qué pasó con vos que te tuviste que ir de Santa Fe? Concretamente, ¿por qué te vas? Concretamente me enamoré. ¿Te enamoraste? Es así, ¿no? Estaba muy feliz, creo. Llegó una Santa Fecina a tu vida. Es así, exactamente, Hugo, ¿no? Yo estaba muy feliz, Hugo, con lo que yo hacía. Y yo me siento, sinceramente, sacerdote, ¿no? Yo me siento. Pero, bueno, humanamente, bueno, ahí está la parte humana, ¿no? Acá, porque a veces la parte canónica y dogmática no alcanza para explicar el ser humano, ¿no? Ahí viene toda la parte antropológica y psicológica, que todo eso tiene que ser conjugado, sino es un análisis muy imparcial. Analizar el ser humano desde el derecho canónico o desde la moral religiosa o desde el dogma resulta muy parcial, ¿no? Entra, por otro lado, un ser humano que tiene sentimiento, que tiene necesidades, necesidad de afecto. Y, bueno, en un determinado momento, sí, empezó a visitar en mi corazón, y yo nunca negué eso, ¿no? Un deseo de formar una familia, de tener una familia, tener unos hijos, ¿no? Creo que es un deseo natural de muchos seres humanos, incluso muchos sacerdotes, que sigue luchando seguramente con todo eso, ¿no? Y, bueno, pero concretamente llegó una persona en mi vida y, bueno, nos enamoramos. Y para que uno sea honesto con uno mismo, en primer lugar, honesto con Dios y honesto con el pueblo de Dios, es preferible tomar la decisión de dar un paso al costado, ¿no? Y fue lo que yo hice. Tuviste que irte de Santa Fe. No podías seguir... En este momento sería muy difícil. Claro. La gente también tiene que entender eso. No sé si en el calor de todo aquello, si la gente iba a comprender el corazón de Iván. Sería muy difícil, capaz. Porque hubo también, tenemos que analizar también desde este otro lado, como una especie de fanatismo que yo trataba de escapar siempre, porque yo era consciente de lo que yo era. Yo era apenas un instrumento y nada más. Pero es como que te estabas convirtiendo en un padre Ignacio... Exactamente, miniatura. Exactamente, ¿no? Entonces, a mí me pareció en este momento, a mi criterio, digamos, lo más sano para evitar cualquier cosa, digamos, porque yo como yo te digo también, viste, se filtra un poco el fanatismo, la idolatría que uno tanto trata de escapar, pero bueno, se mezcla, ¿no? La cizaña y el trigo en medio de todo eso, ¿no? Claro, claro, claro. Son situaciones muy, muy difíciles de resolver. Muy difíciles. Para mí fue tremendo, obviamente. ¿No? Este, obviamente tuve bien acompañado desde el punto de vista espiritual, psicológico, para llegar a tomar la decisión fue muy difícil, porque la disjuntiva es una tensión muy grande. Sí, sí, porque para colmo te estaba yendo muy bien. Muy bien, muy realizado. Acá en Santa Fe, muchas cosas lindas, además de todo eso, el trabajo con los jóvenes es muy gratificante, ¿no? Llegué a publicar dos libros acá, así que muchas cosas lindas, el cariño de la gente que también, viste, te brinda, todo eso es muy gratificante. ¿Cómo llegó ella a vos? ¿Cómo llegó? Buena pregunta y todo me hace, ¿no? No, primero... ¿Esa concurría a misa? Sí, una fiel, ¿no? De la parroquia empezó una amistad muy linda. Empezó por un proceso de amistad. Claro. Que después se fue transformando entre los dos mutuamente, ¿no? Y bueno, llegó un momento que ya no podíamos, bueno, ¿cómo evitar? Es complicado, ¿no? Humanamente hablando. Sí, sí, sí. Y tomamos la decisión, ¿no? El celibato, de acuerdo a tu punto de vista, tendría que ser optativo. Considero que sí, considero que sí. ¿Se va camino a eso? Yo creo, Hugo, que hay signos, te podría decir, hablar de signos de los tiempos, si quieres. El signo como que apunta a algo que está más allá, que puede venir a suceder. Me llama la atención que en la Navidad pasada, el Papa Francisco, quien lo conozco como obispo Bergoglio de Buenos Aires, que conviví con él, ¿no? Cuando estudiaba. Cuando estudiaba, y en mi primera etapa como sacerdote en Buenos Aires, lo tenía como el arzobispo de Buenos Aires, así que lo conozco. Yo creo que una actitud, hablaba de signos, hay distintos signos que apuntan que algo nuevo puede ser que venga a inaugurarse, a suceder, ¿no? En la última Navidad, el Papa Francisco ha visitado algunos sacerdotes que han pedido dispensas de la iglesia para formar familia. Y eso es novedoso en la iglesia. Bergoglio fue a la periferia, metafóricamente hablando, porque están apartados. Se llama dispensa. Dispensa. La iglesia concede una dispensa, porque sacerdote uno nunca deja de ser. Conceder una dispensa, o sea, te permite formar una familia. Exactamente, hay todos unos pasos, un proceso. Y no seguir siendo sacerdote. Uno sigue siendo sacerdote porque imprime, la ordenación es un sacramento. Correcto. E imprime un sello indeleble como cualquier, como otro sacramento, como el bautismo, por ejemplo. No se borra. Me parece que te corté en la idea que estabas diciendo. Creo que hay distintos signos, ¿no? Que apuntan. Hablaba de la visita del Papa Francisco a los sacerdotes, digamos, que habían pedido dispensas para formar familia en Roma. Eso es novedoso. Y ahora surge, se levanta, ¿no?, toda esa cuestión, por ejemplo, en torno, la reflexión del Papa Francisco, en torno de las necesidades que hay en muchos lugares de ministros, de sacerdotes, sacerdotes, y hay una gran carencia de vocación, como que no dar abasto. Como, qué sé yo, nosotros tenemos un millón de personas y tenemos un sacerdote. Es imposible atender a todos. Y el acontecimiento, el tema de Brasil, sobre todo la Amazonia brasileña, yo conozco por qué misioné ahí, ¿no? Claro. Hay lugares muy remotos que el sacerdote visita una vez, con suerte, por año, y toda esa gente queda sin asistencia del sacerdote. Entonces, necesita a alguien. Entonces, hay un montón de cuestiones que están siendo replanteadas o siendo reflexionadas. A ver, no sería una solución, es un planteo. En ordenar personas casadas, ¿no? O, bueno, abrir esa posibilidad de los que han formado familias que siguen ejerciendo su ministerio. Ojo que dentro de un tiempo más adelante va a haber un sínodo importante, que mucha gente no sabe, los fieles de la iglesia, pero va a haber una instancia importante en donde se va a retomar toda esa cuestión. Y el gran tema será la cuestión del ministerio sacerdotal, a nivel de cúpula de iglesia. Bueno, además, déjame pensar también en que se terminen también algunas hipocresías, ¿no? Tal cual. Porque hay algunas hipocresías que han hecho que mucha gente deje incluso la iglesia católica. Tal cual. Y se vaya a otras religiones. Tal cual. A otras ramas. Que hay tantas. Digo, bueno, te pido un ratito. Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde y ya volvemos y charlamos un ratito más con Ibanildo Sales Chávez. Estamos charlando con Ibanildo Sales Chávez. Que estaba leyendo un mensaje aquí de una persona que dice, muy bonito, es escucharlos. Y estoy muy de acuerdo con que los padres puedan, o sea, los curas, puedan formar su propia familia. Mucha luz, Dios, que lo acompañe, Daniela. Yo conocí al padre de la parroquia, María Auxiliadora, que también se enamoró y era muy lindo escuchar sus misas. Como así confesarse, era muy lindo por sus palabras. Bueno, gracias, Daniela. Ustedes, Ibanildo, ¿pensás en casarte? Sí, seguro. De hecho, nosotros estamos en ese proceso justamente, ¿no? Estamos en proceso de legalización ya de eso, ¿no? Yo creo que como matrimonio, que en realidad nosotros ya, parte del proceso ya estamos, ¿no? Ya conformamos familia. Claro. Tenemos un hijo. Tenemos dos hijos. ¿Dos hijos? Dos hijos, exactamente. Yo creo que es un testimonio muy lindo que uno puede dar para la sociedad, ¿no? Como familia, en un momento de tanta fragmentación, tanta liquidez, por así decir, ¿no? Tanta inconsistencia. Yo creo que también puede ser un testimonio muy lindo que uno puede dar también para la sociedad en cuanto familia, ¿no? Claro, le digo a la gente que recién prendió la radio, que estamos charlando con Ibanildo Sales Chávez, que tengo que decir, ¿fue cura? Sí, fue cura, puede ser, sí, sacerdote no deja de ser, ¿no? Ah, correcto. De la orden de los Agustinos Recoletos y aquí en Santa Fe seguramente, bueno, la gente se acordará por las misas que eran realmente diferentes y él nos contaba recién que llegaron a ser misas en el Estadio de Unión. ¿Son misas para 5.000, 6.000 personas? 6.000 personas había, sí, sí, 6.000 personas. ¿Y cuánto duraba esa misa? Fue una misa bastante larga esta, duró 6 horas. Ahora impresionante, terminó las... ¿Eso fue en el año 2012? 2012, exactamente. 6 horas y la gente no se quería ir, ¿no? Por la misma dinámica, como hablábamos, distinta, ¿no? Sí, se hace llevadera la misa, ¿no? El baile, el canto, la música, la predicación, la oración, la sanación. Pero varios temas, me imagino. Varios temas, exactamente. También en esa misa fue concelebrada, porque también está esta particularidad. Había, junto conmigo, cinco concelebrantes de distintas partes de Argentina, ¿no? De Buenos Aires, de Entre Ríos, ¿no? Y otros de acá de Santa Fe, ¿no? Tengo que hacerte esta pregunta, porque me parece que es fundamental. ¿Monseñor Arancedo no estaba de acuerdo con vos o con lo que estabas haciendo? Con respeto a la misa. Digo, sí. No teníamos la... ¿Había diferencias ahí? No, yo muy obediente. Gracias a Dios nunca fui desobediente, ¿no? Con respecto a las autoridades, ¿no? Correcto. Y teníamos una charla muy franca, una relación muy abierta, de padre, él, ¿no? Hacia mí. Una relación de cariño con la orden y con nosotros, parte de esa orden. Entonces, en realidad, nunca puso traba. Lo que sí, obviamente, siempre charlábamos, el gran miedo, obviamente, de los pastores, de la jerarquía, el descontrol, ¿no? Siempre pedía ciertas precauciones, cierto cuidado por el descontrol. Que sé yo, en un estadio, que sé yo, aquí entra 6.000, uno tampoco va a meter 10.000, por ejemplo. Todas las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, sí, siempre pedía para organizar bien los eventos que nosotros organizábamos. Organizamos también en la parroquia de Guadalupe. Entonces, pedía que siempre tomase ciertos cuidados con la parte organizativa. Pero, no, nunca puso traba, ¿no? Por el contrario, apoyaba. Iván, ¿te había pasado algo parecido? Digo, te enamoraste en Santa Fe. Así es. ¿Pensaste antes, digo, que te podía llegar a pasar esto? En realidad, sí, pensé que podía llegar a pasar, ¿no? Porque consciente de mi humanidad, como decía un pensador ahí de los primeros siglos de la iglesia, que hombre soy, entre hombre vivo, nada de lo que es humano me es ajeno, ¿no? Yo siempre muy, yo siempre era muy consciente de eso, de mi humanidad. Y nunca negué mi fragilidad, mi limitación, nunca, incluso en mi prédica, nunca me puse como supermán. Por el contrario, acá tiene un ser humano que es frágil, que tiene sus pecados, que tiene sus limitaciones. Entonces, sí, Hugo, sinceramente, pensé, qué sé yo, viste, uno no quiere que pase, ¿no? Pero sí, sabía que podía pasarme, porque pasó con gente muy cercana a mí, superiores míos, pasó, y yo, ¿por qué a mí no? Claro, pero además has sido muy sincero. Muy sincero, seguro, sí. Muy buena autocrítica. Claro, ¿cuál es el, porque yo preguntaba, ¿cuál es el pecado en definitiva? Exactamente, gran pregunta, aquí viene la filosofía, ¿no? ¿Cuál es el pecado, no? Exactamente. Yo creo que aquí no hay una cuestión, por eso yo le decía, ¿no? Está el dogma o el derecho canónico, súper rígido, implacable por un lado, en el análisis de un ser humano. Pero por otro lado está todo lo que es la antropología, todo lo que es la filosofía, todo lo que es la psicología. A ver, un ser humano, ¿de dónde tiene que ser analizado? ¿Desde el derecho canónico? ¿O del dogma? ¿O desde la psicología? Es decir, yo tengo posibilidades, pero tengo límite, tengo una afectividad, soy frágil, me puedo enamorar. ¿Y en dónde está escrito que enamorarse de una persona es un pecado, es un sentimiento, no? Entonces, ¿cómo alguien puede ser condenado porque se enamoró de otro, no? Después, obviamente, lo que uno hace, con eso es otro tema, ¿no? Y en este momento, lo que me pedía la conciencia, como yo le decía, después de todo un proceso, era que diera un paso acostado, porque tampoco quería seguir en la iglesia y llevar una vida doble. No, no, por supuesto. Eso no me haría, primero que no me haría feliz a mí, antes que cualquier persona no me haría feliz a mí. Yo podía llevar eso, pero yo elegí... Además, con las experiencias de las cosas que se han conocido, de curas con doble vida, y la verdad que... Puede ser muy, muy dañino, eso sí puede ser muy dañino, muy nefasto. Ahora, ¿no pensás también que la iglesia está perdiendo al no estar vos siendo sacerdote? ¿No está perdiendo también a una persona que le puede hacer muy bien a mucha gente? Mira, conocí a un sacerdote excelente, excelente persona, con un poder de convocatoria, con un don de la palabra, con el don de acoger a la gente a ser muy bien, que bueno, que también se han enamorado y tuvieron que tomar esa decisión. Yo creo que la iglesia, más que a mí, porque no soy solo yo, hay un grupo muy grande, ¿sabe, Hugo? Si uno va a investigar un poco la vida de nuestra ciudad misma, hay un montón de personas excelentes, gente muy buena, con poder también de llegar a la gente, muy grande, ¿no? Yo creo que la iglesia pierde, sí. Sí, la iglesia con esa postura acaba perdiendo, sí. Y es todo un tema porque todavía no encontró un lugar para insertar a esa gente, esos sacerdotes que se han ido. Mucho, por ahí muchos de nosotros empezamos a dedicarse a la docencia, porque la mayoría somos docentes, profesores. Pero hasta ahí no más, podría estar haciendo mucho más. Claro, concretamente, porque estamos en el cierre del programa casi, contanos qué es lo que estás haciendo en Santa Fe, porque ya la decisión está tomada. Sí, sí, sí. Estás y te quedás acá. Sí, sí, sí. O sea, la familia, tu familia se queda acá. Exactamente. Después de vivir en Brasil, nosotros volvimos acá y, bueno, estamos radicados acá. Y en este momento yo estoy trabajando como profesor de filosofía en algunas instituciones. Y aparte tenemos una academia de portugués, donde enseñamos no solamente portugués, sino difusión de la cultura brasileña. Y en ese espacio también brindamos distintos talleres a la gente que quiera acercarse. Talleres de filosofía, reflexión y talleres de espiritualidad. Y también en este momento nosotros estamos organizando a cada dos meses una jornada de espiritualidad. Ahora el primer de abril, en el Salón del Centro Comercial, Yrigoyen Freire y San Martín, nosotros estamos organizando un lindo y grande evento para todos aquellos que se quieran acercar y quieran revivir, digamos, aquello que nosotros, obviamente no es la misa, Es un encuentro de espiritualidad donde hay charla, hay reflexión, ¿no? Y hay también oración de sanación. ¿Cómo se relacionan con ustedes, aquellos que quieran participar? ¿Qué fecha, me dijiste, tienen...? El primer de abril. Primero de abril. ¿No? De nueve a doce de la mañana. Un par de horas, tres horas, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Puede entrar en contacto a través del teléfono, ¿no? Este, ciento cincuenta y cinco, cincuenta y seis, veintidós, dieciséis. ¿Ciento cincuenta y cinco? Cincuenta y seis, veintidós, dieciséis. Perfecto. O entonces a través de las redes sociales, a través de la página, Ivanildo Sales Chávez, ¿no? Y a partir de ahí podemos charlar, hablar, y la gente puede preguntar en qué consiste y podemos explicar un poco más sobre todas esas actividades que estamos tratando de hacer para brindar ayuda también a la gente, seguir ayudando. Bueno, bienvenido a Santa Fe. Muchas gracias, Hugo. Ojalá que puedas concretar todo lo que te propongas, porque, bueno, me da la impresión de que hay muchas cosas por hacer. Y por brindarle a la gente, fundamentalmente. Por algo, la gente había encontrado algo en tu personalidad, seguramente, había descubierto algo, estabas ayudando. Me parece que a esto hay que darle continuidad. Seguro. Era lo que hablábamos con Ramón en el intervalo, justamente. Hay una necesidad muy grande. Y cuando encuentras esa contención o esta palabra tocada por algo que no es mío, sino que es de lo sobrenatural, tenemos un poder tremendo de hacer muchas diferencias en el mundo. Estamos necesitando mucha contención psicológica, emocional en la Argentina. Se están viviendo momentos muy complicados, muy difíciles, Iván. Tal cual es así. Yo transito un poco entre Brasil y Argentina y las realidades son muy parecidas y un poco que conozco del mundo. También diría que es un momento difícil para el mundo, ¿no? Y entonces la gente está necesitando esa fuerza, ¿para qué? Para poder seguir afrontando la vida, porque la vida sigue. Entonces necesita ese plus, esa fuerza para seguir peleando, llevando sus proyectos, su vida adelante en medio de las contrariedades de la vida. Te vamos a volver a convocar para charlar. Un gusto. Muchas gracias. Y bueno, un saludo muy grande para la gente que nos está oyendo en esta tarde bellísima de Garúa, ¿no? Sí, señor. Y Valildo Sales Chávez nos estuvo visitando aquí en la radio, aquí en El Imán.